Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Recibimos el consejo central ejecutivo como mandan nuestros estatutos La precandidata presidencial abogada Maribel Espinosa Turcio Es en condición de precandidata presidencial por el movimiento Todos por Honduras Estará siendo ella la presentación oficial de la solicitud de inscripción del movimiento Todos por Honduras Señor secretario del consejo central ejecutivo del partido rural De más miembros de esta digna comisión Hemos presentado la solicitud de inscripción Como señala el reglamento dirigido al consejo nacional electoral Presentándose la misma ante la delegación que ha designado la autoridad partidaria Informándole que traemos las cajas Que solicito su recepción Con toda la información Especialmente informarle A nuestro partido Que hemos cumplido a cabalidad Con todos los requisitos En los 18 departamentos 298 municipalidades La planilla correspondiente La planilla correspondiente A diputados La planilla correspondiente A las autoridades partidarias Como dice la ley Y por supuesto La casilla presidencial Presentada Cumpliendo con todos los requisitos Esperamos Asimismo Hemos acompañado El cheque de caja Por la suma Que ha fijado El reglamento Como aportación extraordinaria Y hemos hecho llegar Una transferencia Al día de hoy Por los gastos Que se requieren Para la verificación De los requisitos Que ha asignado la autoridad Recordándoles Que este es el primer paso Y que este proceso Sea dirigido En igualdad de condiciones Para todos los precandidatos Y que estas instalaciones Estén al servicio De todos En igualdad de condiciones La paz se genera Desde el momento En que nosotros Como hermanos Liberales Nos tratamos De la misma manera Asimismo Decirles Que estoy a la espera Del llamado De la autoridad Para que Los precandidatos Los precandidatos A diputaciones Los precandidatos A alcaldía Hagamos Ese compromiso De transparencia El 9 De marzo Para el 9 de marzo Porque responsabilidad De este partido Es inmensa Y es Unir A todos La oposición Unir A todos Los ciudadanos Que hoy demandan Fervor Cívico Fervor Patriótico Y Debemos De dar el ejemplo Nosotros Vamos Vamos a fracasar Desde la casa Del partido Liberal En donde Nos tratemos Con el máximo Respeto Y quiero informarles Señor secretario El movimiento De la presencia La hora Que se ha presentado El tiempo Y forma Y el horario Fijado De 12 a 2 de la tarde Horas señaladas Para la recepción De participación De los documentos Primarios E internos Del partido Liberal De Honduras De marzo 2025 Ante Mi Abogado Alexander López Oriana En condición De secretario General Del partido Liberal De Honduras Abogada Maribel Espinosa Turce En su condición De precandidata Presidencial Por el movimiento Todos Poder Honduras Con el propósito De hacer entrega Los siguientes Documentos Número Uno Formulario De firma Y huellas De los ciudadanos Que respaldan La inscripción Del movimiento Número Dos Planilla A la presidencia De la república Acompañado De los tres Designados Presidenciales Y la planilla De precandidatos A diputados Propietarios Al parlamento Centroamericano Y sus respectivos Suplentes Número Tres Planilla De precandidatos A diputados Propietarios Y sus respectivos Suplentes Al Congreso Nacional De la república Número Cuatro Planilla De precandidatos Alcaldes Y sus respectivos Regidores De las corporaciones Municipales Número Cinco Planilla Al consejo Central Ejecutivo Del partido Liberal De Honduras Número Seis Planilla De los consejos Departamentales Liberales Número Siete Planilla De los consejos Locales Liberales Número Ocho Planilla De los delegados A la convención Nacional Del partido Liberal De Honduras Número Nueve Que por primera vez Vamos a elección En el partido Liberal La planilla De junta Directiva A nivel Nacional De la juventud Liberal De Honduras Así que le pido Al secretario Junto Abogado Francisco Quiroz Para que Proceda a recibir Junto A la comisión De Revisión La cantidad De cada uno De los documentos Que se plasme En el acta De recepción Con el cual En el cual Se estará entregando Un original A la candidata De el movimiento Todos por Honduras Abogada Maribel Espinosa Turcio Gracias Veintinueve cajas Esas cajas Abogada Maribel Espinosa Posteriormente La comisión De Revisión Va a proceder Y estará sujeta A la revisión Posterior De acuerdo En este momento Llamamos a los Dos testigos Abogado José Alfredo Saavedra Paz Y Víctor Barahona Y es honor De un buen Ciudadano Y un auténtico Liberal Me siento honrado De acompañar La abogada Y en el nombre De Dios El próximo Gobierno Será liberal Presidido Por usted Maribel Espinosa Con la próxima Presidenta de Honduras Con el respeto De mis amigos Aquí tenemos La dama de acero No se rinde No se vence Así nomás Solo Por la altura De Dios Muchas gracias Vamos a proceder A poner la firma En nombre De esto ¡Todos por Honduras! ¡Viva! ¡Alibel! 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 Pública Y tal vez nos ayudan Para los medios De comunicación Por favor Para que capten Este momento Donde En nombre El Consejo Central Ejecutivo Del Partido Liberal De Honduras Como lo manda El artículo 20 La Secretaría General Del mismo Entrega El acta De recepción De documento Que el mismo Será turnado Inmediatamente A la Comisión De Revisión Donde se le pide La guardia Y la custodia Y la bóveda Que se le ha asignado Cada candidato Y candidata El escrito De la solicitud Si Ya está firmada La Comisión Muchas gracias Que Dios nos bendiga A todos Que estén En la casa De todos Vive el Partido Liberal de Honduras Live River Bien Interceptamos Arbeit Fue V cooperate ので Quis Peg cameraman VAlright Hora 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 Luz Hora Hora El Quis Hora Lo que es La presidencial para los medios de comunicación Octavio, abogado Octavio para que pasen por la caja Octavio, abogado Octavio Octavio, abogado Octavio Octavio, abogado Octavio Soñamos, pero vamos a hacer realidad nuestros sueños porque el país clama por un cambio verdadero Adelante Honduras, que Dios bendiga esta tierra ¡Adelante! ¡Todos por Honduras! 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 ¡Suscríbete al canal!